Tenemos del otro lado a Fabio Obritos, quien es diputado provincial por la cuarta sección electoral. Fabio, te saludamos. Estamos en la mesa David Alcalá y Mariano Fernández. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para los dos y obviamente para el equipo y la audiencia. Muy bien, acá estamos en los pagos, en los pagos natales, digamos. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar, Fabio, de algo que también adelantamos la vez anterior al que pudimos hablar y tiene que ver con este proyecto presentado que David contó muy bien al principio, se le dio aprobación y tiene que ver con el traslado de aquellos chicos que se encontraban estudiando y quedaron o en el lugar de estudio o quedaron en sus casas y no podían retornar a los lugares, digamos, y no tenían cómo movilizarse. Esto fue presentado y encontró aprobación, ¿no? Sí, el día de hoy, bueno, felizmente pudo ser aprobado este proyecto. Bueno, esperemos ahora que el Departamento, que el Poder Ejecutivo lo ponga rápidamente en ejecución, ¿no? En realidad, aquellos que se habían tomado en sus lugares de estudio tuvieron la posibilidad de volver a su homicidio con el programa que se llamó Regreso a Casa. Entonces, en ese momento pudieron volver y ahora están haciendo el aislamiento en cada uno de sus hogares. El problema acá se registra con los que se volvieron cuando se inició la primera cuarentena, que era de 15 días, a su ciudad de origen. Y bueno, después de las cuarentenas se fueron descendiendo hasta el llevar hoy, día 62, y no pudieron regresar a sus lugares de residencia estudiantil para buscar elementos que inmoralmente necesitan. Desde la computadora, desde algún pendrive, desde libros, hasta cosas que han llevado de repente ropa, muchos acá han... uno de los problemas que por ahí no lo habíamos dado en cuenta, pero que está apareciendo la mayoría de quienes están reclamando es que dejaron las heladeras por ahí con algún producto, que normalmente en 60 días, por más finos que reciben, productos que no aguantan ese tiempo, y bueno, las heladeras enchufadas y demás, cosas que tienen que ser resueltas, ¿no? Y bueno, yo antes de tratar el proyecto me comuniqué con el Secretario General de la Gobernación, con Federico Tea, bueno, para contarles que iba a ser tratado y aprobado el proyecto, y él también lo sabía, obvio, y quería que rápidamente, a ver qué posibilidades que rápidamente se implemente. Y lo que me dice que, lo que me comentó, que lo veo con los mismos ojos, que siempre es bueno recibir por ahí que los proyectos sean enriquecidos, que posiblemente lo incluyan, lo incorporen, junto con otras necesidades, no solamente para estudiantes, sino para también otros ciudadanos que quizás, por razones laborales o por lo que sea, tienen que dejar un solo día y volver a sus lugares de origen. Así que confiamos en que a lo mejor la semana que viene ya tenemos la reglamentación para que esto se comience a implementar, y bueno, va a ser una muy buena noticia para un montón de estudiantes y un montón de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que necesitan esta herramienta. Fabio, David, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para hacerte una consulta respecto a otro proyecto de tu autoría que se aprobó en el día de hoy, en la sesión, respecto a los dichos sobre el doctor Carrillo. Tu proyecto era un proyecto de desagravio hacia los dichos que fueron de público conocimiento de hace unos días, de algunas asociaciones israelitas, y no estoy mal informado de eso. Y bueno, para que le expliques un poco a la audiencia, ¿quién fue Ramón Carrillo y por qué se pide este proyecto de desagravio? Sí, Ramón Carrillo fue el ministro de Salud de la primera presidencia del general Juan Domingo Perón. Fue sin duda el sanitarista más importante que tuvo la República Argentina. Esto sin ningún lugar de discusión, creo que nadie de ningún color político conoce esto. Carrillo fue el que encantó el paradigma de los hospitales públicos, de la salud pública en general. Antes del Carrillo, los más humildes, los sectores más desprotegidos, iban a los hospitales a morirse, realmente eran depósitos, no era un lugar donde se buscara la cura, no estaban preparados los hospitales para eso, mucho menos la prevención de enfermedades, a lo cual Carrillo le dedicó mucho tiempo, muchos recursos, mucha voluntad para atender la parte preventiva, que es una parte importantísima de la salud. Y la verdad es que no hay ningún dato que vincule a la figura de Ramón Carrillo con los Gafi. No hay nada, ni siquiera ni una expresión de simpatía, ni un escrito, es más, fue reconocido incluso por Israel, por la embajada israelí en el año 54, cuando ya se sabía que quién había colaborado con los nazis, quiénes no. Esto nació, creo que desafortunadamente, por una publicación de un libro, que en realidad el libro busca vincular a Perón con el vecismo, también otra cosa totalmente, absolutamente descabellada. Y bueno, para pegarle a la figura de Perón, también incluye a la figura de Ramón Carrillo. Y la verdad es que Ramón Carrillo sufrió demasiado en vivo, en vida, ¿no? Sufrió persecución, murió en la pobreza absoluta, fuera del país, después de la obra que tuvo que hacer. Sufrió tan gratitud de gente que dijo, le ayudó y colaboró muchísimo. Digamos que, además de haber sufrido todo eso en vida, ahora tiene su memoria, no merece ser manchada por estas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nadie. Felizmente, felizmente, la comunidad judía se reunió en el día de ayer, creo, con el ministro de Carrillo, y hubo por terminada esta discusión, ¿no? Donde expresaron que no existe ninguna sospecha sobre la actuación de Ramón Carrillo, digamos, de tener algún vínculo con el nazismo. Y la verdad es que fue una escalada que, bueno, que tomó a través de las redes sociales, y lamentablemente que tomó calor y tomó fuerza, porque se estaba proponiendo a Ramón Carrillo para que su imagen vaya a un hipotético billete de 5.000 pesos, que no sé si se va a hacer o no, pero que se está debatiendo. Y yo no quiero meterme en esa discusión, no sé si merece estar Carrillo, si merece estar Favaloro, si merece estar muchísima gente, digamos, que quizás tenga los mismos méritos. Lo que sí quiero, le quiero, pretendida, hacer un acto de desagradio para limpiar la memoria de este gran camionista que tuvo la República Argentina, porque él no se lo merece, y tampoco de sus descendientes se merecen que se manche su memoria así, ¿no? Volviendo a recalcar, con todo lo que tuvo que pasar después de haberle prestado un servicio enorme a la República Argentina en sus últimos años. Murió muy joven, murió a los 50 años, a los 50 años Carrillo fuera del país, pertenido, incluso la dictadura de ese momento hasta, bueno, presentaba quejas al gobierno paraguayo que le había dado asilo. La verdad que fue una figura que creo que merece ser reivindicada por la historia y no agraviada, ¿no? Sí, es real esto. Y está bueno que hagas un repaso de su historia, porque es verdad que Ramón Carrillo, la gente lo puede mencionar por algún hospital en la provincia de Buenos Aires, por alguna cuestión, pero de verdad la marca que ha dejado en el gobierno ha sido importantísima para la historia argentina. Y Carrillo es una persona que pasa desapercibida. Y en tiempos donde la gente cuestiona situaciones de la política y demás, saber que hubo un hombre sanitarista que estuvo a cargo de un ministerio como el de salud y que pudo tener los números que tuvo, porque Carrillo tuvo números extraordinarios siendo parte de la gestión. Hay informes hechos de, por ejemplo, el canal Encuentro Extraordinario, hablando sobre las epidemias que detuvo la gestión Carrillo, que hoy se magnifica cuando hablamos de coronavirus y demás. El tipo muere en las condiciones que mencionaba Fabio, ¿no? La verdad que es bastante injusto también que alguien tome hacia el azar, haga una declaración, se viraliza, porque acá se viraliza cualquier pavada sin chequear, y automáticamente ensucian el nombre de una persona que trabajó muchísimo, que la pasó realmente muy feo, que murió de una manera terrible, y que viene alguien, escribe, te ensucia, se va, y vos tenés que salir a defender algo que nunca fue cierto. Sí, en realidad, bueno, mirá, yo digo, ojalá que este debate, que, bueno, que se inició con una grande, ¿no? Pues bien, como decís, vos la señora Carrillo estaba, creo que injustamente silenciada, ¿no? Porque lo recordábamos un poco, me abocaron también, a veces, muchas veces, no se damos mención a su figura y a su obra. Ojalá que este debate, que, bueno, que se inició ahora, siga para que realmente se conozca, ¿no? Y, bueno, y trascienda la figura y la obra de este gran campanista. Que realmente, si uno se sitúa en la época, en aquella, si nos ponemos en ese contexto histórico, la verdad es que lo que logró Carrillo en su momento fue espectacular. Primero porque cambió el paradigma de la salud pública, esto es lo primero que hay que remarcar. No, antes los pobres eran curanderos, y los brujos, alguien que decía que tenía poderes para curarse. Carrillo lo incorporó, el Estado se hizo cargo de ellos, le comenzó a brindar atención, no solamente, vuelvo a repetir, para curarle sus patologías, sino también para que no se enfermen a través de prevención, en épocas donde, obviamente, no había tecnología, era muy difícil llegar a los distintos rincones del país, y Carrillo hizo una obra en cada provincia que uno visita, que uno ve o que uno tiene posibilidad de contactarse, hay seguramente una obra con el sello de Ramón Carrillo. Así que, sinceramente, cuando, bueno, primero cuando leímos las primeras versiones que salieron, algunos Twitter, y demás, bueno, lo tomamos como esto, en el que todo se cuestiona, y, bueno, digamos, una mancha más del tigre, como se dice, no pasaba nada. Pero cuando vimos que se comenzaba a viralizar, y quizás muchos, por ignorancia, replicaban esta cuestión, este acercamiento que nunca existió, de Ramón Carrillo que los nazis, y vuelvo a repetir, lo más fuerte es que la comunidad judía en ese momento le dio un reconocimiento, en el año 54, cuando ya se sabía claramente quién eran los colaboradores del régimen nazi y quién no. Así que, bueno, por eso salimos y, bueno, felizmente fue aprobado por la unidad, no hay ninguna voz de alguien medianamente informado que pueda decir, que pueda negar a Ramón Carrillo que pueda negar su pertenencia al compromiso con la salud, con la salud pública, con el patriotismo que se necesita, ¿no? Y aquellos que hemos ido por ahí, que nos hemos enterado de la forma que terminó su vida viviendo como vivió después de todo lo que le brindó el país, probablemente, para mí, lo pone en un nivel de patriota, probablemente en un nivel de patriota. Sí, sí, sí. Por eso, a pesar de que hoy estamos, digamos, que estamos casi absorbidos por el tema de la urgencia, nos pareció que esto no es dejarlo pasar. coincido, totalmente, dijiste una palabra que tomo, patriota. Para cerrar, si querés el tema y para que la gente lo entienda, Carrillo, tú, al frente de su secretaría, aumentó el número de camas existentes en el país de 66.000 a 132.000, erradicó epidemias como el tifus y la brucelosis, que brucelosis es la menos conocida, redujo la mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil, erradicó la sífilis y otras enfermedades venéreas, desapareció en su totalidad, erradicó el paludismo, disminuyó el índice de mortalidad de tuberculosis, además, creció la expectativa de vida en el país de 61 a 67, entre otras cosas, descentralizó, lo dijiste Fabio, descentralizó la medicina y además, construyeron 234 centros asistenciales, 60 institutos de especialización, 50 centros maternos infantil, 23 laboratorios, centros diagnósticos y disminuyó el 70% del mal de Chagas y creó la empresa de medicamentos del Estado argentino, solamente en su gestión. Además, además, enfrentándose obviamente con los poderosos de turno, ¿no? Claro. Que nunca se le hace fácil el Estado, cuando vos decís crear un laboratorio, que el Estado crea un laboratorio, imagínate los intereses que habrá pisado, los callos que habrá pisado en ese momento. Hay que reconocer también que Carrillo fue Carrillo porque tuvo el respaldo del general Perón, no del presidente de la República, porque si no, quizás, todas sus buenas intenciones hubiesen naufragado y no hubiese tenido el apoyo político. Esto que dice Fabio del apoyo, vos fijate cuál fue el apoyo del general Perón a Ramón Carrillo, que le crea el ministerio para él. El primer ministro de salud que tiene Argentina es justamente el doctor Ramón Carrillo. y estuvo casi cinco años al frente del ministerio, o sea, casi toda la presidencia del general Perón. Cinco años, que puede ser poco también, por todo lo que lograron después, ¿no? Qué loco. Sí, seguramente. A ver, yo creo que Carrillo, ya volvemos a repetir, muy joven, indudablemente hubiese tenido otra participación también con el correo de los años en el tema de la salud pública, ¿no? Y muchos de los sanitaristas actuales indudablemente se bajan, se fijan, lo tienen como ejemplo, como espejo para trabajar. Y de todos los partidos políticos, yo la verdad que nunca había escuchado, por eso me sorprendió tanto esta andanada de insultos, porque uno puede, obviamente haber escuchado y hasta en algunas cosas, como peronista lo digo, hasta en algunas cosas tenemos que decir que alguna crítica que recibió el general Perón quizás digamos que eran latinadas, ¿no? porque indudablemente y él mismo lo reconoció cuando vivió en el 74 quizás cometió algunos errores en su gobierno. Ahora, Ramón Carrillo es incuestionable, es incuestionable la fecha persona que está vinculada o que le interesa a la salud pública a Ramón Carrillo no se discute. Digamos, no hay una, hasta después la aparición de Favaloro por otro carril, por lo que sea, pero que indudablemente también es alguien muy valorado por la comunidad, yo creo que no había discusión de quién era el número uno en el tema de salud pública en la República Argentina y no sé si en gran parte del mundo. Por eso me sorprendió muchísimo, la verdad, esta manada de este ataque que parece que no llueve a la nada, no llueve de un libro que respeto, quiero respetar al autor, aunque no coincidía para nada con él, pero que por el afán de pegarle al general Perón por su antiperonismo digamos, también involucra a la figura de Carrillo, ¿no? Sí. Fabio, y cambiando un poco de tema, aunque seguimos en lo legislativo, digo, ¿cómo es la sesión? ¿Cómo es sesionar de forma virtual? ¿Cómo te sentís con este mecanismo? Mirá, yo soy sinceramente sincero, a mí mucho no me gusta, mucho no me gusta, a mí me gusta el malo presencial, yo creía y lo dije cuando se estaba debatiendo esta sesión, que para mí en el recinto de diputados podemos sesionar tranquilamente los 92 diputados acondicionándolos, quizás utilizando los pádicos, digamos, no estando todos donde normalmente se nos ubicamos y no utilizando los pádicos que tiene, podríamos estar todos, pero bueno, fue decisión de la mayoría porque en realidad quedamos un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias, digamos, para sesionar de esta manera y hay que adaptarse. Quizás es lo que viene, yo no rindigo de la tecnología para un montón de cuestiones, además, hay muchas cosas que facilitan muchísimo, pero la sesión a mí me gusta y me gusta que sea presencial. Está bien. Realmente, y sin ser sanitarista esto habré que preguntárselo a alguien más especializado, yo creo que el recinto de la Cámara de Diputados está preparado para que podamos sesionar. Pero bueno, estos son los nuevos desafíos que afrontamos, lo haremos, también, de alguna manera, va a motivar, digamos, si la Argentina, toda, porque el Congreso Nacional también está utilizando este sistema, va a mejorar, va a provocar que el Estado también invierta en conectividad, porque aquellos que somos del interior de la provincia de Buenos Aires y de hablar de alguna provincia interior, sabemos que no en todos lados llega internet como en Capital Federal o en la ciudad de La Plata o en los lugares, digamos, más cercanos a la capital, ¿no? Así que, ojalá que también sirva para que se invierta en conectividad no solamente para los legisladores sino también para toda la comunidad. Estamos viendo, por ejemplo, el Congreso Nacional está debatiendo ahora hacer la enseñanza virtual, ¿no?, para la educación a distancia. Bueno, también va a haber que condicionar a muchos lugares y hay lugares en el interior de la provincia de Buenos Aires que el internet prácticamente no existe. Hay lugares donde prácticamente parece mentira que estemos hablando de estas cosas en esta época pero que tampoco hay vida eléctrica. Hay escuelas que, bueno, han quedado pocas escuelas llamadas de campo, no escuelas rurales, pero algunas hay y no tienen vida eléctrica. Así que, bienvenido también a este debate para que veamos un poco las necesidades que existen y comenzar a corregirlas, ¿no?, y a hacerse hacerlas. Fabio, hoy yo planteaba una hipótesis, una situación. David se entra a reír. Es algo que se me ocurrió ahora mientras que mi compañero muy bien desarrollaba lo que es la sesión, como están sesionando y demás, y él me argumentaba que existe la figura de la licencia. Pero yo planteaba esta situación. ¿Llega a pasar algo con algún diputado que no puede estar de manera presencial? Porque yo explicaba, daba un ejemplo así burdo de tiene un problema en la rodilla, se tiene que intervenir, se interviene un martes, la sesión es el jueves, no puede estar, pero a través de una cámara con la pierna en el sillón, en reposo, puede sesionar y puede defender el proyecto que armó. ¿Se puede esto? ¿Lo ves viable? Está en su casa, pero está conectado, están todos en el recinto, vamos a suponer que Dios quiera que volvamos rápido a la actividad, como te gusta a vos también, esta situación de lo presencial, pero esta persona, este diputado X, está en la casa y hace su argumento y defensa del proyecto desde su casa por una pantalla y ustedes debaten. ¿Se podría o te gusta menos todavía? No, no, en realidad sí, ese es el sistema mucho, que también fue una de las propuestas que le hicimos al presidente junto con Mario Giacobbe en ese momento, ¿por qué no lo hicimos? Porque hay que reconocer también una cosa, hay legisladores que prefieren sesionar sus ciudades y no venir hacia La Plata porque, bueno, en La Plata hay casos positivos en los pueblos, en muchos pueblos del interior, en muchas ciudades del interior todavía no y tienen hasta temor, digamos, de ser el portador del vivo hacia su ciudad, ¿no? Entonces, lo que le propusimos en su momento también al presidente de la Cámara es que hiciera un registro de los legisladores que quieran sesionar de manera remota y los que quieran estar en el recinto. Entonces, quizás, por ahí, digamos, no tiene que ser compulsiva la decisión de decir, bueno, están solamente presentes las autoridades de bloque y de Cámara y el resto sesiona de sus ciudades. Quizás, podemos hacer un is, y esto que vos decís es muy importante, además, escuché una vez a un educador que la verdad que fue muy buen criterio que también planteaba la posibilidad de utilizar la tecnología para, para, digamos, para la escuela, en estos casos, un alumno que por ahí no se siente bien o que tiene un problema o que como vos decís tiene algún accidente que no pueda ir, que no le pueda ir a la escuela, quizás pueda también estar presente en la clase a través de la tecnología. Tenés razón. Claro. Tenés razón. Ese sería un buen uso de la tecnología sin abusar, sin abusar de la misma, sin decir que la sesión remota, la clase remota va a reemplazar de alguna manera la presencia. Porque una, digamos, yo quiero la escuela de la escuela de chicos, no quiero que los chicos vayan a aprender de su casa con la computadora. Sin duda. Porque la verdad que me gusta pensar en la escuela y en general mirá que, bueno, no solamente los chicos aprendan lo que es la currícula, sino también que compartan un montón de cuestiones, los recreos, las charlas, todo lo que hace interactuar a los chicos y hacerlos crecer como personas. Pero, digamos, para usarlo como una alternativa viene bárbaro y me parece que en la legislación es lo mismo. Yo voy a decir, algún legislador que por ese motivo no puede estar presente, lo hace a través de tecnología que ya se ha demostrado, que tiene garantía, digamos, de transparencia, y demás, que era una de las dudas que existían. Felizmente, eso quedó demostrado que se puede garantizar la transparencia del voto y demás cuestiones. Y aquellos que, claro, que queremos estar en el recinto y que podamos hacer lo que podemos estar, ¿no? Claro. De hecho, respecto a lo que decía Fabio, muchos de los legisladores que están sesionando, vos ves, entras a YouTube porque las sesiones son públicas, y están sesionando en sus oficinas. Porque justamente la conexión o los servidores de Internet en muchos lugares del interior no sirve para el programa que están usando. Entonces, hay muchos legisladores que están viniendo a La Plata, no pueden presenciar de forma, de cuerpo entero en el recinto, pero están sesionando en sus oficinas. Por eso, la propuesta que hace el bloque de 17 de noviembre, que es del que forma parte Britos, creo que va en ese sentido también, en todo lo que venía explicando Fabio al comienzo del servicio de Internet en el interior, sobre todo en los pueblos más chicos, donde los servicios son satelitales, no hay fibra óptica, es compleja la situación. Y si no, una buena presión para que inviertan y que los pueblos tengan Internet, ¿no? Sí, por eso decía que bienvenido a todos estos debates, yo siempre digo cuando cada debate y cada discusión, aunque no estemos de acuerdo, siempre es una oportunidad, además para desnudar esas cosas. Yo no sé si hay mucha gente que vive en Capital Federal o en la ciudad de La Plata o en los lugares del conurbano que sepa o que se imagine que hay escuelas y que hay muchos lugares que no tienen luz eléctrica. Porque me parece que es algo que casi en la época de las comunicaciones es casi inimaginable. Pero bueno, esa es la realidad que nosotros vivimos y que tenemos y que sabemos que existen porque esta discusión también se dio cuando se repartieron con muy buen criterio creo las leyes en las escuelas para los alumnos y llegaban alumnos donde no solamente no tenían conectividad sino que tampoco tenían energía eléctrica. pero bueno bienvenido para que se comiencen a corregir estas cosas yo creo que son los primeros derechos que tienen que tener los ciudadanos el primero de la accesibilidad digamos hacia su lugar es a través de la ruta que todavía tenemos muchísimos pueblos muchísimos pueblos que cuando llueve no se puede ingresar porque los caminos son de tierra que también hemos presentado oportunamente un proyecto para ir paliando esto a través de un fondo no me quiero extender pero a través de un fondo con dinero que ya con impuestos que ya se cobran ¿no? un impuesto que puede ser un fondo para ir solucionando kilómetros de camino y también con la conectividad que es tan importante en el día a la fecha hay localidades enteras que no tienen internet digamos mucha más de lo que quizás nos imaginamos y sería bueno también hacer un renovamiento a ver ¿cuántos bonaerenses en la provincia de Buenos Aires no tienen acceso a internet en sus pueblos en sus ciudades? y en algunos lugares donde obviamente no llega el Estado llegan los privados y por ahí los precios no son digamos tampoco acorde a los ingresos de los trabajadores ¿no? porque a veces un servidor alguien que vende internet tiene que tardarse de un pueblo 40 o 50 kilómetros para dar servicio a pocos abonados indudablemente el precio cambia muchísimo así que bienvenido a todas estas cosas todas estas discusiones toda esta realidad que estamos viviendo ahora para transformarla en algo bueno para la comunidad Fabio gracias por el tiempo por los datos por lo que pasó y sesión la semana que viene ¿no? sí sí bueno hoy sí voy a tratar la idea era tratar hoy la ley de víctimas para los cuales nosotros también presentamos un proyecto junto con otros que hay uno de Carolina así y uno que está preparando el poder ejecutivo finalmente se decidió pasarlo para la semana que viene y también está pendiente esto del pedido de entendimiento de la provincia que se anunció que lo iba a pedir pero todavía no ha llegado el proyecto así que posiblemente la semana que viene tengamos sesión con estos dos temas que son realmente fundamentales y muy importantes Fabio gracias de verdad por el tiempo y estaremos hablando un abrazo grande al contrario agradecer muchas gracias escuchábamos clarito a Fabio Obritos hablando sobre la aprobación del proyecto que venía trabajando y que presentó además me parece totalmente atinada la defensa un abrazo grande